Puñete, puñete, jafé Puñete, jafé, puñete No, primero jafé, primero jafé Primero jafé, déjale jafé, jafé, jafé ¿Puñete, puñete, puñete? Sí, tuyo ¿Entonces cómo? Cuño, te tuerces tu mano Sí, ya, Kevin A Britney, dónde está Britney La cumpleañera Esa es cumpleaños, vi Así, pase nomás Ya, ayate Si te tira duro el Despacio para ti, eso, eso No, pues todos no van tiras A Britney, pe Con la otra mano Eso Ya, tres Ya, tres Ya tiraste a ocho Ya, ahora tú tira este Britney Britney, dale un chalacasso Jajajajaja Duro eso No No Au 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 Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Espera, espera, espera Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!